Han caminado durante horas a través del desierto de la Guajira entre Venezuela y Colombia para sumarse a esta larga fila. Venimos de Venezuela y venimos todos los días porque en verdad la situación de nuestro país está cada día crítica. No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada ya. Todos los días más de 2.000 indígenas huayú llegan a Colombia para recibir una comida del Programa Mundial de Alimentos. La frontera está a pocos metros. Cada día miles de venezolanos vienen a abastecerse de suministros o a comenzar una vida en el exilio. Todo el desespero de una nación parece transitar aquí. ¿Ya tienen la oficina de atlur? Sí señora, bien probablemente. Me dieron un registro para la ayuda humanitaria. Adelante, venga. Con 4 millones de refugiados, la crisis migratoria venezolana es una de las peores del mundo después de Siria. A 8 kilómetros de la frontera, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha establecido un campamento para albergar por 30 días a los migrantes más vulnerables. El estado en el que están llegando los venezolanos es cada vez peor. Al inicio veíamos muchos hombres solos, entre 20 y 35 años. Luego empezaron a llegar sus familias. Y ahora estamos viendo que empiezan a llegar los adultos mayores, las personas con discapacidad, gestantes y lactantes. El campamento va a cuadruplicar su capacidad para el año que viene. Ha tomado una gran dimensión y la respuesta que se está dando no es proporcional a la dimensión de la crisis. La solidaridad internacional ha sido escasa. Tres cuartas partes de los fondos solicitados por la ONU siguen pendientes. Los venezolanos que permanecen en Maicao son los que no tienen dinero para continuar su viaje. Más de 150 mil personas están atrapadas en la región de La Guajira, una de las más pobres del continente. Miles de personas duermen en las calles o en los refugios improvisados, como este parqueadero en las afueras de la ciudad. La gerente es venezolana y deja que sus compatriotas usen parte del espacio. En la foto, en el Facebook, una cerveza de este tamaño, con un pollito, una broma. Y entonces se vienen ilusionados cuando llegan aquí. Esto es totalmente, totalmente mentira. Kelly y su hermana Katy son de Caracas. Se sienten más seguras durmiendo entre las lonas que afuera en las calles. Nosotros no salimos de la calle. Nosotros dormimos aquí donde está el edificio quemado porque violaron a una muchacha. Nos estaban robando. Estas familias pidieron entrar al campamento de las Naciones Unidas, pero la lista de espera es larga. En este momento tenemos alrededor de 2.700 personas que están registradas en esta lista de espera. Y digamos, tenemos un cupo mensual de aproximadamente 300 a 350 personas. Sin poder ir más lejos o regresar a casa, cada vez más migrantes se están asentando en los barrios marginales. En las afueras de Maicao, 150 familias venezolanas viven en este barrio en medio del desierto. Chirlis era enfermera en Venezuela. Llegó con su familia hace tres años. Su esposo es vendedor ambulante y gana menos de dos dólares al día. Es frustrante saber de que uno por lo menos se esforzó por estudiar cada día, por sacar una carrera, para tener una mejor calidad de vida para sus hijos. Y caer en esta situación es duro. Más de 300 niños venezolanos viven en el barrio, pero solo una docena va a la escuela. Vamos a conocer un caso extremo, donde hay muchos niños sin escolaridad. La cabeza de familia es la señora acá presente. 14 personas duermen en estos dos colchones. En Venezuela, Eva era ama de casa. Para sobrevivir en Colombia, ella y sus nietos escarban en la basura buscando artículos para reciclar. La mayoría de los niños acá presentan un tipo de brote en la piel, hongos. ¿Por qué? Porque lo que sopla acá es brisa contaminada. Allí tenemos el caño, que ahí es donde van las heces, ahí es donde va la basura. Los residentes de esta comunidad viven el día a día en precarias condiciones. Pero han creado una aparente normalidad y no piensan regresar pronto a su país. Katy y Kelly finalmente han sido llamadas por la Agencia de Refugiados de la ONU. Ya nos dieron la ayuda, que vamos para allá, para el centro de atención. Ya no vamos a dormir más en la calle. El centro de atención integral alberga temporalmente a los migrantes que duermen en la calle. Aquí podrán comer tres veces al día y tendrán la ilusión de tener una vida normal. En dos semanas tenemos un programa aquí para la tradición. Dios quiera ir de aquí y salgamos con un beneficio que nos ayuda a no volver a la calle, dormir otra vez en el piso, en cartones, a la intemperie. No tanto por uno, sino por los niños. En un mes dejarán espacio para otros refugiados. Y deberán encontrar su lugar en un país desbordado por esta crisis humanitaria. Según algunas previsiones, el número de migrantes venezolanos podría duplicarse el próximo año.